La morra no se le cae 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 Y un lado de los dos Pero por los braques Te lo voy a salvar En la placita de la victoria Que siempre sale, que sale una bombita Que siempre sale a mi Que siempre sale a mi Para ver, para ver si es lo que te pasa Que sería mejor en mi vida Si llegaran a vivir en mi estado Y hacer lo que más vale o más vale Por lo que yo en el mismo pensado No te llegaría sin todo como Characan 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 Y así se van a ¡Suscríbete y activa la campanita!